¿Ya dejó de sonar la ambulancia? Creo que sí Creo que sí ¡Aleluya! Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas El día de hoy les tengo una reseña De este producto de aquí que lo acabo de comprar ayer Cuando fui a Walmart a comprar mi shampoo A comprar mis vitaminas para el cabello Mi ginkgo biloba ¿Qué más tenía que ir a comprar al Walmart? Bueno, fui a comprar algunas cositas ¡Ah! Un jabón para lavarse las manos De esos que son líquidos Bueno, fui a comprar eso ahí porque el día martes viene Guachito, acá a mi casa Entonces quería tener todo arregladito Guachito viene de España Guacho es el que vive con Chicho en España Los dos son mis amigos en la universidad Entonces, bueno, Guacho decidió Pasar conmigo 11 días Y ha caído perfecto porque ya Estos días como he estado súper triste por lo enapo Que venga mi amigo Me va a ayudar muchísimo a sentirme acompañada y todo Bueno, entonces estaba yo en Walmart comprando las cosas Y vi este producto de aquí Y vi otro producto más También vi este producto de acá De L'Oreal Vi este de Maybelline Este de L'Oreal Y no sabía cuál hacer primero Qué reseña hacer primero Creo que esta de aquí la voy a esperar Voy a hacerla, no sé, mañana Quizás la reseña Y quiero comenzar con esto de aquí Porque en serio Estoy así como que No aguanto Las ganas de saber Qué tal es este producto Esto de aquí Es un producto Que se llama A ver Que supuestamente Antes de decir el nombre Supuestamente Esto de aquí Lo que va a hacer Es que es como un tinte Para tus cejas Y durará por dos días En tus cejas Se verán todavía Enmarcadas las cejas Con este producto de aquí El día de hoy Ustedes pueden ver Estoy sin nada en mis cejas Este es el producto Que vamos a hacer El día de hoy ¿Verdad? Yo lo elegí En el tono Medium Brown Estaba como dudosa Yo decía Agarro el Medium Brown O agarro Deep Brown Deep Brown Deep Brown Eran como que esos dos Porque mi cabello Es súper negrito Como ustedes lo pueden ver Y no sabía Si irme por Medium Brown O por Deep Brown Y ahí me acordé Que yo tengo Todos mis lápices Mis otros lápices De Anastasia Siempre los elijo En Medium Brown Porque en Dark Brown En Anastasia Me queda demasiado oscuro Entonces dije como que Puede que me pase lo mismo Entonces voy a agarrar Medium Brown Entonces ojalá Este de aquí Si sea Si vaya bien Con el tono De mi cabellito Voy a abrirlo He visto que En Estados Unidos Este de aquí Viene en una cajita Aquí en Canadá Viene así Ok listo Dice que supuestamente Esto de aquí Lo que hace es rellenar Y dar color Que es un gel Ultra resistente Con una punta Esculpante Y una punta Para peinar ¿Qué más dice? Aquí dice que El look de cejas Hasta dos días De relleno Más color A ver Como dicen ellos De medios Para atrás ¿Verdad? Tengo que ir peinándola Para atrás Ok El color si me gusta Está bien el color Está bien Porque recuerden Que las cejas Si tienes el cabello Súper negro No te las dejes De poner el mismo color Porque puede endurecer Tu mirada Tiene que ser Un tonito más claro Y si Es un tonito más claro Es como me gusta Llevarla La verdad Así Así es el mismo color Del de Anastasia Wow Pigmenta bastante bien Ok No Veo que no está mal Para mí El tamaño De De la brocha Porque mis cejas Si son bien gruesitas Pero para una chica Que tenga las cejas Súper finitas No sé si esto De aquí sea tan bueno Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Dándole A ver Supuestamente Tengo que rellenar Este chiquito Y así Rellenar Rellenar Y si se dan cuenta Ni he tocado Esta zona No le he querido tocar Porque ahora Voy a agarrar La brochita Que ellos Incluyen En este kit Y con esta brochita Voy a Traer un poquito El producto Que está De aquí Y la voy a traer Como que Hacia El centro Y esto es para que Se vean más naturales Las cejas No se vean así Negritas Desde acá Si no que vaya Con un degradé Se ven lindas A ver Les voy a hacer Un alejamiento Ahora para que Lo vean mejor Desde lejos Ustedes esto Se ven Bastante bien Y rapidísimo Fue como que Pupupupupupu Listo Listo Eso es todo Y tengo que decirles Algo Me alegro muchísimo De haber comprado Medium brown Porque me doy cuenta De que conforme Pasan los minutos Como que se va Oscureciendo Un poquitín Más Este producto Entonces si hubiera Elegido deep brown Esto estaría Como carbón Ahorita en mis cejas Entonces Siento que ahorita Se ve Perfecto Con el tono De mi piel Y de mi cabello Creo que le va Muy bien Vamos Ya también Limpié Esta zona Aquí Para que sea Todo así Profesional Pero les voy A decir una cosa Siento que La brocha Al ser muy gordita No me llega Como que Al final Y no me permite Hacer esto Aquí Muy así Como finito Entonces La colita No la he Hecho Entonces La colita Si la voy a hacer Con mi lapicito De Anastasia Y esto Hice un maquillaje Súper sencillo En los ojitos Voy a usar Por primera vez Estas pestañas Postizas aquí De Kiss Las vi Ayer Que andaba En el Walmart Y Estas aquí Son las Pixies También Como en esta Zonita Aquí Para que Brille Más Mis ojitos Así Ahora si vamos Con los pensamientos Finales De este producto De aquí La verdad Es que estoy Encantada Se ven Las cejas Súper bonitas Parecería que Me he hecho Mis cejitas Con mis productos De Anastasia Con la pomada Anastasia Se ve muy bien Ahora Ahorita mismo Cuando las Las toco un poco Si se sienten Como pegajositas Pero imagino Porque se tiene Que secar esto Acuérdense Que esto aquí Es como un tatú Luego se seca Y luego Dura bastantes días Pero no se Pegan O sea Se sienten Pegajositas Pero No se sale Nada Nada El producto O sea Vende Las sienten Un poquito Pegajositas Pero imagino Pero imagino Que conforme Pasa El día Se va Saliendo Ahora vamos A ver Si dura Todo el día Será que dura Hasta mañana La sensación De De así Como ese gel Pegajoso Ya se me ha ido Pero si Las siento Tiesa Las siento Bastante Tiesitas Las cejas Se sienten Tiesa Y Más luego Voy a Lavarme la cara A quitarme el maquillaje Y ahí les prenderé la cámara Por última vez Para que ustedes vean Si todavía se sigue viendo Enmarcadísimo Porque ahora mismo Se ven súper Enmarcadas Pero me gusta Porque se ve Natural No se ven Unas cejas Así como que Artificiales Se ven bastante bonitas En verdad Sorprendentemente Y tienen como Unas fibras Que se han pegado En mi ceja Y se me ven Más cejas Como se ve Más volumen En mis cejas Me emociona Como lo pueden ver En esta zonita De aquí Si lo ven Como que se ven Como medias Tiesitas Vamos a ver Que tal Queda la base Cuando uno Ya se ha lavado El rostro Me voy a Lavar el rostro Me voy a dar un baño Me voy a poner La pijama Y ya mismo Les muestro Como se ve Como se ven Mis cejitas Después de haber Hecho todo eso Ok Pero así lucen Hasta ahorita A las 11 horas De llevar Este producto Son las 8 y 45 Y miren Así luce 11 horas después Bastante bien Que ustedes sean Testigos De esto Ya me lavé La cara Y Yo veo Que se me salió El tinte Ya no tengo El tinte Entonces De que dure Dos días Yo creo que Nos mintieron Chicas Pero Igual se se veían Bonitas Entonces si las sigo Recomendando Porque me parecieron Que duraron Todo el día Se mantuvieron Intactas Y bien bonitas Las cejas Pero es mentira Eso de que Ay Dios mío Te lavas la cara Y tienes Tus cejas Listas Hasta el siguiente día Ok doki Espero que les haya gustado Esta reseña Por aquí les voy a dejar Estos videitos recomendados Mi canal de vlogs Por acá Y mis redes sociales Por acá Nos vemos en el siguiente video Pasen bonito Las quiero un montón Chiquiqui